Bueno, que los productores de aguacate de Michoacán son gente de bien, gente trabajadora, que hay violencia en Michoacán y hay grupos de la delincuencia en Michoacán, pero que no tienen vínculos con los que producen aguacates, que son agricultores y que lo que hay seguramente es una desinformación, una campaña en contra del aguacate. De Michoacán y del aguacate de México. No es lo mismo, no está diciendo la verdad. Antes sí, había un contubernín, una asociación entre las autoridades y la delincuencia, pero ya no existe eso. Yo tengo y otros... Han cambiado mucho las cosas en México. Y lo que está probado, técnica, científicamente, es que el mejor aguacate del mundo es el que se produce en Michoacán. Porque hay otros países que quieren ganarse el mercado de Estados Unidos. Pero, con todo respeto, la calidad del aguacate que producen no es la misma. Nosotros hemos padecido durante mucho tiempo de boicot por razones de competencia o por razones políticas. ¿Tienes que sentirse que su gobierno ha hecho suficiente para proteger a los agricultores de aguacate y de facto hacer a las personas que compren estas frutas deliciosas en Canadá sentir bien sobre el hecho de que están apoyando a los agricultores y no a los narcos? Sí, deben de sentirse tranquilos los canadienses. Lo único que estamos cuidando es el que no se siembre tanto aguacate en la zona de los bosques, sobre todo la zona de las mariposas monarcas. Vamos nosotros a estar muy pendientes y qué bien que vienes y que lo preguntas, pero decirle a la gente de Canadá que es muy bueno el aguacate y que no está vinculado. No es una industria del narcotráfico, no, son productores que se dedican a eso y han sido exitosos y dan trabajo y lo único es convencerlos para que se cuiden los bosques.